La legitimidad de España respecto del Sahra surge de que España fue y es potencia administradora del territorio y lo sigue siendo de yure, aunque desde la invasión del 75 del Sahra por parte de Marruecos la situación de España sigue siendo de una potencia que no ha culminado sus obligaciones respecto a la descolonización del territorio. En relación con la legitimidad lo que habría que decir es que España tiene la obligación de intervenir porque España es la potencia administradora, lo ha dicho la Audiencia Nacional en 2014 en dos ocasiones lo establece claramente la Asamblea General de las Naciones Unidas y lejos de eso España está interviniendo no defendiendo los derechos del pueblo saharaui como debería, porque para eso es la potencia administradora sino defendiendo la explotación ilegal de los recursos naturales. Cabe recordar que está interviniendo en los procedimientos que se desarrollan ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea defendiendo la legalidad de unos acuerdos que el propio tribunal le declara finalmente que son ilegales. Pues según las últimas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, es ninguna, así de tajante ha sido. Ahora bien, si acudimos estrictamente a motivaciones jurídicas, a lo que dice el derecho internacional, pues toda. ¿Por qué? Porque España continúa siendo la potencia administradora del Sahara. El Sahara es un territorio no autónomo según Naciones Unidas y por lo tanto, hasta que de forma efectiva no se celebre el referéndum y se ejerza ese derecho de libre determinación, esa administración corre a cargo de España. Y eso es algo que dice el derecho internacional, lo ha expresado en distintas ocasiones distintos órganos y organismos de Naciones Unidas, la misma Unión Africana, incluso hay veredictos en la Audiencia Nacional, por ejemplo, cuando se reformó la Ley de Jurisdicción Universal que tuvo que manifestarse sobre si procedía o no continuar con el caso Sahara, abiertamente, Grande Marlaska, actual ministro del Interior, dijo en un auto que España era la potencia administradora y por lo tanto era quien tenía la potestad de continuar supervisando los derechos del pueblo saharaui. La libre determinación del pueblo saharaui tiene que garantizarse y ya está garantizada por Naciones Unidas a través de un referéndum de autodeterminación que fue aprobado por ambas partes en la creación de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental en 1991, pero para que se produzca tiene que cesar la explotación ilegal de recursos naturales en el territorio y se debe proteger a la población de la represión que sufre en las zonas ocupadas. Bueno, existe un plan de paz que fue aprobado por el Consejo de Seguridad en una resolución en la que creaba también la MINUSO, que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental y este plan de paz explica perfectamente qué pasos deben dar para celebrar el referéndum. La MINUSO ya ha cumplido su trabajo de organizar el censo, el censo está hecho y los medios están perfectamente establecidos. Lo que falta no son medios sino la voluntad política de hacerlo. Francia vete en el Consejo de Seguridad cualquier posibilidad de resolución del conflicto incluso la aplicación del plan de paz y este es el problema, la falta de voluntad, no de medios. Bueno, pues se han utilizado muchísimos medios ya, jurídicos y no jurídicos que están al alcance del pueblo saharaui y en este sentido es un conflicto donde hay numerosas resoluciones al respecto. Se ha pronunciado ya la Asamblea General de Naciones Unidas, se ha pronunciado el Consejo de Seguridad, hay una opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia y muy recientemente incluso el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea también se ha pronunciado en estos términos reconociendo el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui para explotar sus propios recursos naturales. Por lo tanto, se han aprovechado básicamente todos los cauces jurídicos. Ahora bien, al margen de esos cauces jurídicos también debe reconocerse que el Frente Polusario como representante legítimo del pueblo saharaui es un movimiento de liberación nacional y por lo tanto también según el derecho internacional tiene el derecho al uso de la Fuerza Armada, que es algo que de nuevo se ha puesto encima de la mesa. Desde el punto de vista jurídico, el cambio de Pedro Sánchez respecto de la posición de España respecto del Sahara Occidental no cambia nada porque sigue siendo un tema de descolonización, pero desde el punto de vista político habrá que ver si revierte la situación o si en cambio más potencias europeas se suman a la propuesta de autonomía. En cualquier caso, desde el punto de vista jurídico no cambia nada. Bueno, la verdad es que España no ha cambiado su posición. Oficialmente ha cambiado por esa carta que los servicios secretos marroquíes han filtrado, pero la realidad es que España ha venido manteniendo esta posición desde los primeros gobiernos de la democracia. No lo ha hecho de forma expresa como ahora, este es el cambio. Y consecuencias jurídicas no va a haber ninguna porque España no va a poder resolver los grandes conflictos que tiene pendientes con Marrocos, como son la delimitación de las aguas jurisdiccionales con las Islas Canarias, porque estaría violando el derecho internacional, estaría violando una norma de derecho imperativo, incurriría en responsabilidad internacional. Tampoco va a resolver el problema de Ceuta y Melilla, porque para Marrocos es una cuestión básica en su constitución, no van a renunciar nunca y más pronto que tarde volverán otra vez con esa misma reivindicación. Entonces, jurídicamente no va a cambiar nada. Pues desde un punto de vista del contenido, la posición de España respecto al caso del Sáhara no ha variado. ¿En qué sentido no ha variado? En que desde la época de Felipe González, pasando por Zapatero y otros gobiernos, abiertamente consienten la ocupación de Marrocos de todo el territorio del Sáhara. Por lo tanto, desde un punto de vista del contenido, yo creo que no se ha modificado. Ahora, desde un punto de vista de la forma, creo que sí. La última carta publicada desde Rabat, donde el presidente del gobierno Sánchez, abiertamente reconoce la autonomía del Sáhara y esa ocupación de Marrocos en una carta escrita, yo creo que eso es una grave alteración de las formas y en este sentido también tiene unas consecuencias directas en el derecho internacional. ¿Por qué? Porque hemos dicho que va en contra de veredictos ya del Tribunal Internacional de Justicia, del Tribunal General de la Unión Europea y por lo tanto contradice lo que están diciendo los organismos internacionales. Por lo tanto, hay una continuidad en las intenciones de reconocimiento de esa ocupación, que es contraria al derecho internacional, pero esas formas sí que se han visto alteradas con estas últimas declaraciones.